Buenas, este día estaremos haciendo historias sobre carpetas compartidas. Crearemos una carpeta en la cual les cambiaremos totalmente lo que son los permisos y verán como va surgiendo esto en la parte del otorgamiento de permisos a un recurso compartido. Inicialmente, lo pondremos especialmente para un usuario, un usuario llamado A. Previamente este usuario ya lo teníamos creado, lo añadiremos a los permisos NTFS, le diremos que tiene control a todo, y corroboraremos esto, desde el lado del cliente, y esta C1. En C1 puedo crear una carpeta, la puedo arrastrar, la puedo eliminar, la puedo crear en el, le puedo cambiar el nombre, puedo crear un archivo, puedo modificar este archivo, y esto, ahora, se pueden eliminar archivos, primero vamos a hacer eso, que no se puedan eliminar archivos ni carpetas. En C1 tendremos que establecer lo siguiente, en la parte de permisos especiales, veremos lo que es el usuario, y le diremos que no va a poder eliminar ni archivos ni carpetas. El puede crear una carpeta, pero no puede eliminarlo, el puede crear un archivo, pero no puede eliminarlo, pero si puede modificarlo, si puede modificarlo, bien, y puede guardarlo, ahora, aparte de ello, vamos a hacer lo siguiente, de que el no pueda, no pueda crear carpetas ni anexar datos, esto es de esta manera, hay, para que vean, que sucede, se puede crear, no, se puede crear, si, se llaman igual, pero, si yo coloco un archivo de texto, esto está del lado del cliente, si, la carpeta en este momento está del lado del cliente, tiene un archivo de texto, si yo lo arrastro, verán de que se guardó, quiere decir que se sobreescribe la carpeta y el archivo, pero si yo creo una carpeta y le pongo este nombre, que va a suceder, no se puede, y se necesita permiso para la realización de esta acción, ahora, si yo pongo otro archivo, que va a suceder, no se puede, pero, ya está el otro archivo, quiere decir, de que, anexar datos sería, tener este equivalente, si puedo guardar un nuevo archivo, pero no puedo anexar datos dentro de ese mismo archivo, ahora, faltaría solo, de negar lo que, que se puedan atravesar, y que se puedan mostrar, si nosotros nos notamos, ya no puedo acceder, pero, si puedo, ah, y hay un texto llamado, de esta manera, si puedo guardar información, si la quiero sobreescribir, no puedo, si quiero, tirar, digamos, una carpeta, con esto, me dice que no se puede, si yo le digo, copiar y reemplazar, no se puede, ahora, si yo le digo, omitir, si yo le digo, copiar, pero conservar ambos archivos, que va a suceder, se van a crear, un duplicado, digamos, de este archivo, ven, pero estoy conservando ambos, no he afectado, lo que es, este archivo, espero, creo que con esto hayan quedado, claro con lo que es, esta carpeta compartida, espero que con esto hayan quedado claro, con lo que es,